La vamos a poner toda fresca y para que aguante, primero, no está aliñada, el aliño está debajo, y la protegemos hasta la hora que sea el momento de comer. Papel de cocina, agüita fría, y cogemos y extendemos. Papel de cocina, empapadito en agua fresquita por encima. Tenemos la ensalada totalmente preparada, solo a falta. La ensalada, a falta de que llegue el momento de comer, quitamos el papel, mezclamos, la ensalada tiene toda la vinagreta y todos los condimentos detrás, y nosotros, ¿qué hacemos? Tranquilitamente. La guardamos al frío.